¡Marlene! ¡Marlene! ¡Gorda! ¡Shh! ¡Osvaldo! ¡Mira la hora que es! Son las dos de la mañana. ¿Dónde andabas, eh? ¿Qué? ¿Me perdí, no? ¿Qué? ¿Siempre me pierdo qué? ¿Ya? ¿Perdón, ya? Oye, ¿pero si vives a dos casas para allá? Con razón. Siempre me venía por otro lado. Bueno, ya, ya no importa, ¿eh? Ve a por la escalera. Está allá junto a la cochera. Y no hagas ruido, no se vayan a despertar mis papás. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ahí voy! ¡Ay, Dios! Este Osvaldo es un tarado. No sé por qué tronea a Juan Carlos. ¡Ay, él sí era inteligente, como futuro, buen muchacho! Bueno, ¡ay, pero este Osvaldo es un cachondo que me enloquece! Hola, amor. Dame un beso. Dame un beso. ¿Te pusiste el calzoncito que te dije? Ahorita no. Ahorita no. Ahorita no, sí. Primero nos escapamos y después te doy el beso. ¡Déme! ¡Cállate! ¡Que se van a despertar mis papás! ¡Voy por mi maleta! Amor. Es que no sabes lo que siento cuando te tengo cerca. Te quiero aquí arribotota. Ay, bueno. ¿Estás arribotota esto? Vente, amor. Vente, que ya tengo un hotelito en la carretera para ir a... ¡Ya está! ¡Mama! ¿Pero qué te pasa? Pero si nos estamos fugando. ¡Tienes que viajar más ligera! ¡Ay! ¿Y qué esperabas? ¿Que dejara toda mi ropa? Si con el sueldo que tú ganas, ni en diez años me podrías comprar toda la ropa que tengo aquí. Me la tengo que llevar, lo siento. Ay, bueno, pero parece que hasta que traes a la ropa de tus hermanas. Pues algo sí. Oye, pero yo también les prestaba mi ropa. Ya cállate, ya agarra bien. Bueno, ya, ya. No sé si aguántela, esa otra. Oye, ya es todo, ¿verdad? Una vez a salir que haya otras cinco maletas igual a esta. Pues, es que no sé si llevarme también mis zapatos. Los zapatos son muy importantes, mi amor. ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¡Eh! ¡Papá! ¡Escúchate! ¡Escúchate! Hija. Hija, pero... ¿Qué haces aquí a esta hora? ¿Sonámbula? Dicen que es malo despertar a los sonámbulos. ¡Eh! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Papá? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¡Son las dos de la mañana! No sé, no sé. Yo estaba en mi cama y de repente... No sé, no sé, papá. Ajá. Y luego, te veo... ...bastante arregladita y peinada para que... ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Eh? Son estos malditos, malditos gatos. ¡Órale! ¡Órale, gatos, desgraciados para otro lado! Caramba. Oye, espérame. ¿Qué hace ahí? Hice escalera, ¿eh? A ver. Voy a quitarla. No se vaya a meter alguien. Ya ves que López Obrador dice que ya bajó la delincuencia. Yo no le quiero nada, ¿eh? Ahorita vengo. Sí. Ya duérmete, hija. Sí, papá. Chao, papi. Que descanses. Vámonos, barrer. Vámonos. Es que... Es que mi papá va a dictar la escalera... ...y nos van a descubrir, Osvaldo. No, hombre. No creo que el ruco de tu jefe llegue tan rápido acá arriba. Pues es que ahorita... ¡Ya! ¡Hijita! Oye, me encontré tu maleta allá abajo. Estaba ahí tirada en el jardín. Ay, de veras. Osvaldo. ¡Osvaldo! ¿Pero qué haces aquí? No, no sé. Es que... Estaba... Estaba revisando la antena de Sky. No me dijo que tenía problemas para recibir el fútbol interactive. Ya entendí. Ya entendí. Mija. Te pensabas fugar con este bueno para nada, ¿verdad? Sí. Es que... Es que lo amo, papá. Y la verdad es que... Ay, no es muy listo. Ni tiene dinero. ¡Ven! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Quedó hecho a popó! ¡Quedó hecho a popó! Deja que ahí te agarra. ¿Qué? A ver si me apesa. Oigan, queridos niños. Se les olvidó la maletita, ¿eh? Ahí les va. Bueno. Qué bueno que al menos yo sí fui alpinista. ¡No! 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 ¡No!